Jueves Santo, hoy en la Iglesia celebramos la institución de la Eucaristía, cuando Jesús se reunió a celebrar la última cena con sus discípulos, dejándonos su cuerpo y su sangre como comida y bebida de salvación. Hoy también celebramos la institución del sacramento del sacerdocio. Hagan esto en conmemoración mía. Por ello quiero felicitar a todos los sacerdotes. También es un día muy especial porque Jesús nos deja el mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y también lavó los pies a sus discípulos como signo de servicio. El amor y el servicio son distintivos del cristiano, del discípulo, misionero de Jesucristo. En este contexto, hoy quiero dar un comunicado a toda la arquidiócesis de Tlanepantla, a los sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, religiosos, religiosas, seminaristas, laicos y laicas, a gentes de pastoral y a las personas de buena voluntad de nuestra arquidiócesis de Tlanepantla. Desde sus inicios, la Iglesia Católica, que somos todos los bautizados, ha sido una institución que mira y ayuda a los más necesitados, a los más vulnerables. En estos momentos difíciles, llenos de incertidumbre por la pandemia del coronavirus, que aqueja a la humanidad y a nuestro México, tomemos conciencia de que vamos en el mismo barco y que estamos invitados a remar juntos para sortear la tempestad y llegar juntos a buen puerto. En nuestra Iglesia particular y en el mundo entero, estamos elevando plegarias, oraciones y en especial celebraciones de la Santa Eucaristía para pedirle a nuestro Dios nos libre principalmente de este mal que nos aflige. En nuestra arquidiócesis, estamos preocupados y ocupados, por ello queremos responder a esta situación con un plan que tiene como objetivo, organizarnos para cuidarnos, ayudarnos y enfrentar esta contingencia, atendiendo a quien más lo necesita, teniendo como base el valor de la comunión y la solidaridad. Para ello contamos con estructuras como las parroquias, los decanatos y las zonas pastorales, que nos permitirán en estos momentos apremiantes ser solidarios y eficaces con nuestros hermanos y hermanas que más lo necesitan o necesitarán. Queremos vivir esta contingencia desde la fe, construyendo redes de solidaridad para disminuir los niveles de ansiedad, hacer frente al miedo, reducir la compulsión de las compras, disminuir la percepción de inseguridad y prevenir situaciones de violencia. ¿Cómo podemos lograr esto? Sin duda será a través de acciones concretas, como pueden ser las siguientes. Acompañamiento pastoral, la presencia cercana del sacerdote y de los agentes de pastoral, celebraciones de la Santa Misa, oraciones e intercesión, ayuda psicológica, monitorear la situación de las vecinas y vecinos más vulnerables y brindar apoyo directo al que tiene hambre, necesita auxilio sanitario o se encuentra en peligro. Prevenir situaciones de violencia familiar, vigilancia, auxilio y defensa. Solidarizarnos con las necesidades de la parroquia. Avivar la esperanza. Para coordinar las acciones y mantener la comunicación con las parroquias, decanatos y zonas pastorales, se tendrá un acompañamiento desde un centro de comunicación que presidirá Monseñor Jorge Cuapio Bautista, obispo auxiliar y un equipo competente. De esta manera podemos mantener la unidad, la comunión y apoyar las mismas acciones. Siempre será importante estar atentos a las indicaciones que nos vaya dando el gobierno federal, sector salud, el gobierno estatal y municipal para coadyuvar para el bien de la población en esta compleja situación. Los jóvenes son una gran riqueza que tenemos en México, son el presente y el futuro de la nueva evangelización. Por ello quiero invitarlos a que nos ayuden a apoyar a las personas más necesitadas. Estar atentos a todo lo que necesiten en el lugar donde viven y de una manera creativa utilizando las nuevas tecnologías para dar a conocer lo que va sucediendo de una manera veraz y oportuna. A la pandemia del coronavirus queremos responder con la universalidad de la oración, la compasión y la solidaridad. Que Dios nos bendiga y nos libre de todo mal y la Virgen de los Remedios patrona de nuestra arquidiócesis nos acompañe y nos proteja. Juntos saldremos adelante primero Dios y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Gracias por ver el video. Gracias.